Yo lloro por ti y te he extrañado desde que te marchaste Yo lloro por ti y te lloro de tristeza desde que me desvaste Yo lloro por ti y te he extrañado desde que te marchaste Ahora te arrepentiste y me vienes buscando y yo ya no te quiero Ahora te arrepentiste y me vienes buscando y yo ya no te quiero Ahora te arrepentiste y me vienes buscando y yo ya no te quiero Y yo lloro por ti y te he extrañado desde que te quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!